Gracias, Presidente. Comisión de Economía, Palacio Legislativo, San Salvador, 1 de abril del 2020. Señores Secretarios, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 31 favorable. La comisión que suscribe se refiere al expediente número 1898-4-2020-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía en el sentido. Se emitan disposiciones transitorias teniendo como propósito adoptar medidas urgentes y de carácter temporal tendientes a asegurar el cumplimiento de las medidas y normas sanitarias decretadas bajo el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. Para que los usuarios directos de parques o centros de servicios calificados como tales bajo lo dispuesto en la Ley de Servicios Intradionales puedan desarrollar sus actividades fuera de sus instalaciones actualizadas ordinariamente. Sobre el particular, la suscrita comisión hace el conocimiento del honorable pleno legislativo lo siguiente. Se explica en la correspondiente pieza de correspondencia que con base a lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, solicitan la aprobación del decreto legislativo que comprende disposiciones transitorias que tiene como propósito adoptar medidas urgentes y de carácter temporal tendientes a asegurar el cumplimiento de las medidas y normas sanitarias decretadas bajo el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, por lo que los usuarios directos de parques o centros de servicio calificados como tales bajo lo dispuesto en la Ley de Servicios Intradionales puedan desarrollar sus actividades fuera de sus instalaciones actualizadas ordinariamente, siendo este el objeto primordial de las referidas disposiciones. Por lo antes de expuesto, después del análisis y estudio del expediente correspondiente y con base al artículo 52 del reglamento interior de esta Asamblea, la comisión que suscribe, considera procedente emitir dictamen favorable en el sentido de emitir las relacionadas disposiciones transitorias. Así nuestro dictamen que lo hace el conocimiento honorable pleno legislativo para los efectos legales consiguientes, se adjunta proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad. Con su venia voy a dar lectura al decreto. Decreto, Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que es organizado por la concesión de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romano 2, que el decreto legislativo número 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el diario oficial número 52, tomo número 426, del día 14 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastres naturales en todo el territorio de la República, dentro del marco establecido de la Constitución a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de 30 días como consecuencia de riesgo e inminente afectación por dicha pandemia. Romano 3, que la Constitución, en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Romano 4, que el artículo 47, letra G, de la Ley de Servicios Internacionales, prohíbe a los usuarios directos de parques de servicios y centros de servicios desarrollar actividades fuera de las instalaciones autorizadas. Romano 5, que el incumplimiento a la disposición antemisionada es considerada una infracción grave que es sancionada con una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía de conformidad al artículo 52, letra B de la mencionada Ley. Romano 6, que el Decreto Legislativo número 593 establece que debe limitarse las concentraciones de personas regulando, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que representen un riesgo para la salud de los habitantes de la República, previa evaluación y resolución de la Dirección General de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres en coordinación con el Ministerio de Salud. Romano 7, que por decreto ejecutivo número 12, de fecha 20 de marzo del 2020, publicado en el Diario Judicial número 59, tomo número 426, se decretaron medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario a fin de contender la pandemia COVID-19. Romano 8, que dentro de las medidas extraordinarias referidas en el Decreto Ejecutivo anterior, se establece medidas de cuarentena nacional en la que ninguna persona podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo excepciones señaladas en el mismo. Romano 9, que de conformidad con el artículo 47, literal H, de la Ley de Servicios Internacionales, es obligación de los beneficiarios de la misma cumplir con las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales de carácter laboral de seguridad social a favor de los trabajadores, especialmente en lo referente a las condiciones de trabajo aceptables con respecto al salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional y todas aquellas necesarias para el buen desenvolvimiento del trabajador en el desarrollo de sus labores. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía, decreto a las siguientes disposiciones transitorias. Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto adoptar medidas urgentes y de carácter temporal tendientes a asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias decretadas bajo la emergencia nacional de COVID-19 para que los usuarios directos de parques o centros de servicios puedan desarrollar sus actividades fuera de sus instalaciones actualizadas ordinariamente. Artículo 2. Exhonérase a los beneficiarios de la Ley de Servicios Internacionales de la obligación estipulada en el artículo 47, literal G, de dicha ley en cuanto a que podrán desarrollar sus actividades fuera de las instalaciones del parque o centros de servicios actualizados mientras se encuentre vigente la Ley de Emergencia Nacional por COVID-19. Artículo 3. Queda actualizado el beneficiario para proveer al trabajador que tenga que elaborar fuera de las instalaciones actualizadas de las herramientas y equipos tecnológicos tales como monitores, computadoras, teléfonos, accesorios, internet, entre otros, que sean necesarios para realizar su normal desempeño debiendo levantar un registro de dichos bienes el cual será remitido a la Dirección General de Aduanas para su conocimiento y posterior verificación. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia desde la duración de la Declaratoria de Emergencia Nacional incluyendo sus prórrogas o temporabilidad de los regímenes de excepción dado en el Salón Azul del País Legislativo San Salvador a los dos días del mes de abril del año 2020. Leído allá, presidente. Amén.